hola hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de adición de cubo a la colección y pues como les había comentado vamos a seguir con la línea de los thunderclap cómo fue evolucionando cómo fue cambiando cuál es un poquito de su historia y pues lógicamente el siguiente es el de new thunderclap que mucho más conocido es como el thunderclap versión 2 la semana pasada hablamos del thunderclap versión 1 o el thunderclap normal ya que era el primero que salía igual les dejo el enlace aquí para que vayan a verlo si no lo han visto esta es la segunda versión que pues mofange o kiji que somos sabemos que son la misma es como una línea de su marca pues lo llamó the new thunderclap ya que en ese entonces no sé si no se pensaba que iban a seguir saliendo más pero pues eso fue como que el tipo mercadotecnia que le dieron como que miren el thunderclap fue muy bueno este es el nuevo de esa misma línea vamos a sacarlo de aquí bueno cabe mencionar buenas hay una calcabonía tapando aquí pero en este ya venía matsbalc era porque ya se había notificado que matsbalc iba a ser el líder del m team y pues era como que la carta especial de aquí y no para los torneos ya que estaba teniendo muy muy buenos resultados no vamos a sacarlo de aquí la caja pues no tiene mucho más no había muchísimas versiones de este como pueden ver había en base blanca base negra primaria sticker les en neón esa ni siquiera recuerdo haberlo visto alguna vez el sticker les estándar y y transparente sticker les órale estos tres de hecho creo que nunca los he visto pero bueno vamos a sacar esto de aquí vemos que también trae un manual que si no me equivoco creo que es exactamente el mismo que el del primer thunderclap y como les digo pues para los que ya más o menos saben cómo resolver el cubo que ya aprendieron y que por eso están escogiendo un cubo de velocidad de aquí pues lógicamente este manual ya no les sirve mucho pero nunca está de más porque como ya lo había dicho en otro vídeo pues no sabemos no sea la mejor la persona que está probando el cubo por primera vez es un nuevo speedcuber y no sabe cómo resolverlo no entonces vemos que esté siguiendo la tradición del primer tunderclap que venía con con una bolsita para transportarlo pues en esta ocasión decidieron poner una cajita de plástico la verdad que está bastante bien vamos a abrirlo esto por donde se abre creo que por aquí así es y viene directamente el cubo ok recuerdan el primer tunderclap que venía empaquetado con este plástico que siempre lo usaban en los cubos premium o siempre los siguen usando de hecho que pues le da la sensación de ser totalmente nuevo entonces ese plástico lo retiraron y pusieron simplemente la cajita esta para protegerlo y pues ya se ahorraron en envolver el puzzle no aquí vemos está muy muy bonito la verdad también me encantan sus colores una vez más unos colores muy brillantes en algunos de ellos como es el naranja y el amarillo y otros colores un poco más oscuros como el azul y el rojo un poco parecidos a los de moyo aquí físicamente lo primero que veo es que cambiaron no sé si solamente la pegatina o si cambiaron totalmente la tapa central ya que se ve como los los cortes más agresivos en la calcamonía de hecho por aquí tengo el que vimos la semana pasada el tunderclap normal y aquí lo podemos ver si fijan que todo aquí es redondeado y aquí se mira mucho más agresivo los cortes no incluso esto sucede con todos los stickers como lo podemos ver y veo que también está influyendo en la pieza no ya que la pieza está es mucho más curva que nos va a permitir yo creo que hacer unos cortes de esquina más precisos y también el corte de aquí este que teníamos agresivo se acuerdan está totalmente recto aquí ya lo sustituyeron por punta que es algo muy curioso porque estas tecnologías son las que fueron haciéndose con el tiempo y esta punta lo que hace es evitar los famosos corner twists no si nosotros giramos esa punta lo que hace es que se atora en este podría ser un poquito más fácil si se fijan ya que tiene este corte de aquí pero pues después descubrieron que si lo dejaban en punta era mejor entonces para solucionar esto lo que hicieron es que lo dejaron en punta pero por la parte de adentro pues sigue siendo con este corte no entonces el corte de este el curvo lo dejan por adentro de la pieza y por fuera lo dejan en punta para evitar los corners bueno ahorita lo vamos a quitar las piezas para ver cómo evolucionó le voy a dar un primer giro un poquito y funciona bastante bien la verdad a ver vamos a ver el anterior bueno algo que sí tengo que decir es que con este ya se hizo el break in o break in ya que lo estuve usando ya pues una semana completa y la verdad es que ya se siente mucho mucho mejor a comparación de cómo estaba cuando empezaba a utilizarlo este y pues es bastante bueno no la verdad es que me gusta mucho está todavía haciendo esos atorones que se sienten normalmente en un cubo totalmente nuevo y si se me va un poquito pero a ver vamos a comparar los cortes de esquina vamos a hacer este directamente a línea con línea pues lo va a hacer como si nada 45 como si nada un poco más de 45 lo sigue haciendo como si nada aquí ya se pasó no entonces es aquí un poquito más de 45 hasta donde llega que creo que era lo mismo que sucedía con este no sí y así nos pasábamos a la siguiente línea pues ya bueno este está siendo mucho mejor corte de esquina yo creo que a este o le falta hacer el break in o este o las características del cubo son diferentes no y en corte inverso vámonos aquí un poquito antes de la línea con línea y lo hace muy bien muy fácil aquí ya se pasa no como el anterior si nos pasamos de la línea con línea este ya se va para el otro lado no ahí ya me estoy pasando y se va no y eso era exactamente lo mismo entonces en cuestión de cortes de esquina podríamos decir que son iguales hasta ahorita no le veo la diferencia y en cuestión de piezas a ver vamos a sacarle unas piezas a ver cómo fueron cambiando las vamos a sacar esto de aquí ok que no se me revuelvan a ver vemos que son muy muy parecidas tienen el mismo saliente tienen el mismo doble torpedo yo la veo exactamente igual no la veo que haya cambiado mucho y ustedes si ven alguna diferencia yo la veo exactamente igual ok tal vez el cambio no fue en esta pieza a ver veamos está pues aquí lo que cambió es lo que les comentaba no exactamente lo de la esquina menos lo que lo que les decía de no tener que hacer este corte aquí el corte se fijan es totalmente recto en el nuevo thunder clap que sería la versión 2 y en el primero tenía un poco de curva y con un corte recto aquí y si se fijan este corte daba la forma a la parte de adentro del cubo aquí a diferencia es de que el corte es en punta pero el corte va hacia adentro para que para simular lo que hacía esto de aquí pero sin necesidad de hacerle este corte de aquí o sea este corte de aquí realmente es inútil al contrario en lugar de beneficiar el cubo le da más posibilidades de tener un corner twist fuera de eso todo lo demás se ve muy parecido pues ya esto ya fue un gran avance yo creo que realmente eso es lo que cambiaron a ver veamos dentro del puzzle a ver que cambió esta es la primera generación vemos un corte sencillo normal un color verde y aquí vemos que es de un color verde un poco más apagado no es el mismo es exactamente el mismo core usaron usaron el mismo core la pieza central es muy muy parecida por no decir que es igual y la única modificación que veo así visiblemente es que le hicieron un poco más curva esta pieza de aquí era lo que decían a miren pues esa es la diferencia no estaba diciendo que era exactamente igual pero realmente la diferencia está en esta parte de aquí no esto lo hicieron curvo y esto recto fuera de eso el sistema es idéntico no entonces es esto y las puntas estas puntas de aquí para los corners es todo lo que cambiaron en el pozo al parecer un dato curioso de este paso es que salió más o menos a entre finales de junio y principios de julio y algo chistoso o que me llamó mucho la atención es que muy muy poco tiempo después fue cuando salió el balc el primer balc que todos conocimos el famoso de balc 3 y este y pues es es este curioso porque éste salió como una actualización de éste y luego salió el balc casi junto con éste no y al mismo tiempo en moyu casi casi en las mismas fechas salió el famoso way long gts la primera generación que era la competencia directa del de balc 3 y entonces pues esos ya eran los considerados cubos de gama alta no siendo que estos eran los que estaban rompiendo el mercado porque eran muy buenos pues nos dimos cuenta de que no cuando empezaron a salir esta línea mucho más cara bueno por decirlo de alguna manera no estamos hablando de que el balc a comparación de éste brincaba alrededor de 10 dólares no estábamos hablando que esto valía entre 7 y 8 dólares y el balc valía más o menos entre 17 y 18 dólares no entonces brincaba a unos 10 dólares pero las características si eran mucho más premium que éstas nos empezamos a dar cuenta de que era donde empezaban a implementar todas estas características que tienen los cubos premium como lo de los stickers más delgado los cubos un poco más rápido menos ruidoso y todo eso que de hecho este pues sigue siendo donde claro no entonces sigue siendo un como un poco ruidoso creo que es un poco menos ruidoso que éste pero sigue siendo un cubo ruidoso que pues de ahí el nombre del thunder club no que es hace hacer ruido hace un trueno y cada que lo estás girando la verdad para muchos cuberos es un sonido muy muy agradable a mí la verdad me gusta pero si llega a desesperarme ya después de un tiempo o cuando estás tratando de practicar o de usar tu cubo con más gente alrededor pues llega a ser un poco molesto para ellos no te dicen oye no me dejas escuchar la televisión no me dejas escuchar la conversación con el ruido de tu cubo no entonces esta es la posible desventaja que podrían tener estos estos pozos tan tan ruidosos y pues hablando de que ya salía en estas fechas el balk pues vamos a ver los stickers de éste no a ver si los mejoraron un poquito que de hecho bueno mejorarlos por decir de alguna manera no ya saben que como yo les he dicho a mí me gustan los stickers gruesos porque duran mucho más si se fijan aquí el blanco a ver voy a agarrar una pieza de estas de la anterior vamos a ver si se fijan la densidad del sticker pues es casi la misma se puede decir creo que sí es un poquito más delgada aquí estamos viendo los de arriba los blancos a comparación de la anterior entonces también los stickers nos empezaron a ser un poco más delgados en el balk ya eran mucho más delgados que en este hecho aquí tengo el balk pero pues es este que nosotros desafortunadamente no vamos a poder ver cómo eran los stickers del balk pero si eran más delgados crean me eran mucho más ligeros no entonces este cubo la verdad es que en tus sensaciones en cómo se siente el giro y todo eso sí es mucho mejor que éste pero pues este por lo pronto veo que si se siente muy bien no me atrevo a decir que es mejor que éste porque no se necesitaría usarlo más tiempo pero lo siento casi igual a lo mejor lo siento un poquito más rápido eso es cierto es como un poquito más suelto siento que puedes hacer algoritmos mucho 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 más rápido tal vez esa fue de las ventajas que le dieron en contra de éste no otra característica de estos pasos que en éste también existe y en el vídeo de éste no la mencioné es que estos como ya eran los cubos de gama alta en ese momento antes de que saliera el debate pues tenía un movimiento de las capas intermedias muy bueno no a diferencia de los cubos de gama baja que siempre les he comentado que suelen atascarse en los movimientos de las capas centrales pues en este ya no ya no sucede en este tipo de atorones no es un poquito más amigable con los giros de las capas intermedias este pues ahorita no le he hecho el breaking entonces podría podría pasar este tipo de cosas y pues ahorita también ando medio frío no así es que a lo mejor si lo utilizas ya estando un poquito más acostumbrado al puzzle te vas a dar cuenta de que ya no hay tantos atorones como en los de gama baja bueno yo aquí dejo el pequeño review de la historia que estamos viendo de los thunder club ahora viendo el thunder club versión 2 o el de new thunder club y pues bueno lo que puedo decir es que también este sería en la actualidad un muy buen paso para iniciarse en el speed cuben la verdad es que tiene buenas características una vez más al igual que este pues en estas fechas cuando salía este paso aún no se ponía de moda lo de imantar los fotos entonces pues éste tampoco lo van a encontrar imantado pero pues no necesariamente necesitas un cubo imantado para entrenarte no al contrario yo creo que que si entrenas al inicio con un cubo que no sea imantado vas a acostumbrarte mucho más a hacer unos giros mucho más precisos no bueno yo aquí me despido pero no sin antes como en cada vídeo agradecerles muchísimo muchísimo el apoyo que siguen dando al canal muchas gracias por todos esos pulgares arriba que la verdad se agradecen muchísimo muchas gracias por sus suscripciones que si no lo han hecho saben que lo pueden hacer pinchando en el logo del canal los están en su móvil en la parte de abajo donde dice suscribirse muchas gracias por sus comentarios que ya saben que siempre leo todos todos los comentarios pueden dejar en la parte de abajo en veces me tardo pero siempre voy a leer sus comentarios que más pues si comparten es la manera de distribuir el contenido del canal mucho mucho más rápido y que crezcamos mucho más como comunidad bueno ya me dejo de cosas no dejo de dios espero que sigan teniendo un excelente y maravilloso día y nosotros que pues nos vemos en el próximo vídeo adiós y